Shalom Aleichem este Yohanam para punto Breslev Ruth la conversa su salvación de princesa en Moab a futura madre del verdadero rey mesías historia fantástica tenemos la historia de Ruth obviamente en el libro de Ruth una de las heroínas de la biblia hebrea Ruth y su hermana Ofra llegaron a cierto punto de su vida podían escoger seguir al Dios de Israel o regresar a Moab en el camino de los Moabitas ellas dos princesas en Moab Ofra escogió regresar a Moab Ruth escogió al Dios de Israel y al pueblo Israel ella hizo conversión historia fantástica inclusive la gente no sabe que Ofra es la abuela de Goliat Ofra es la abuela de Goliat y Ruth es la abuela del rey David y que la pelea fue de familia por decirlo así historia fantástica ahora Ruth confesó mi Dios va a ser tu Dios y tu pueblo va a ser mi pueblo es la confesión de todos los conversos antes y hasta hoy en día y eso conversión ella no renombró sus ídolos en nombres hebreos como mucha gente hace hoy en día ella abortó su idolatría inclusive removió su pasado y comenzó de cero y se convirtió en la madre del rey mesías del futuro rey mesías historia fantástica ahora ella fue salva usando términos populares porque puso su fe en el Dios de Israel toda la persona que pone su fe en el Dios de Israel es salva judaísmo judaísmo está basado en fe que se demuestra con obras con la Torah que le aplica a la persona voy a explicar en los diez mandamientos el primer mandamiento los diez mandamientos yo soy Hashem tu Dios el segundo mandamiento no tendrá otros dioses frente de mí así que regresando al punto de idolatría a gente que renombra su idolatría con nombres hebreos y se sueñan que tienen el Dios de Israel pero con otros nombres asociados trinidad también le llaman el segundo mandamiento no tolera eso no tendrá otros frente de mí y como dice Habacuc el justo va a vivir por su fe y así como Abraham él tuvo fe en el creador y le fue contado como rectitud Ruth fue salva de esa manera puso fe en el uno y abortó su pasado idólatra todos los padres de la fe en la Biblia hebrea eso es lo que ellos hicieron ninguno de ellos combinó su idolatría Dios es uno no cambia en la Shema escucha Israel el eterno nuestro Dios el eterno es uno y en Zacarías 14 9 en aquel día el eterno es uno y su nombre es uno que esa es la era mesiánica no cambia la fórmula el verdadero Mesías de Israel no es un Dios encarnado es el Rabino del mundo que se respeta que se honra como Rabino pero no se alaba porque eso sería idolatría no tendrá otros dioses frente de mí eso es idolatría Dios es encarnado eso es mitología no tienes un hombre que muere por los pecados de uno Dios prohíbe eso eso está en los mandamientos de la Torah nadie puede morir por tus pecados cada uno muere por sus propios pecados eso es prohibido Ruth fue salvo porque puso su fe en el creador hoy en día tenemos gente que quiere hacer conversión hermanos descendientes de los Anusim descendientes de las tribus perdidos que están regresando muy bien bienvenidos pero para ser salvo no necesitas ser judío judaísmo no te salva lo que te salve es fe puede servir al eterno obvio como mujer o como varón como judío y como no judío que le llamamos Benenoa los dos son amados de Dios los dos tienen derecho y deber de lavar el creador y tiene acceso todos en el reino mesiánico el santo templo que se llama la casa oración para todas las naciones no es un templo exclusivo para los judíos y los diez mandamientos son claros yo soy Hashem tu Dios no tendrá otros dioses frente de mí eso le dio a Ruth acceso a la salvación que Dios ofrece gratituamente cualquier otra combinación no existe Dios no cambia Dios no cambia la gente quiere meterse como ladrones al reino de Dios y el falso mesías que se apareció ya él vino a cambiar los tiempos y las leyes una persona charlatán que se robó la gloria de Dios que en un momento dice no viene a abolir la Torah pero cuando lo confrontan que si violó la Torah el Shabbat lo violó él dice no es que yo soy el Señor del Shabbat hombre más loco primero dice que vino a violar la ley y los profetas y segundo se autodeclara el Señor del Shabbat porque violó el Shabbat y en vez de decir ups se autodeclara el Señor del Shabbat el dueño del Shabbat no si la persona ha puesto su fe en idolatría lo lleva derechito al infierno ese es el camino de idolatría te corta frente de Dios y hay gente que se busca como poner en posiciones de liderazgo estaba pensando hoy como una señora que se llama Ana Maldonado y hay otra que que se disfraza de judía a Elisheva Maldonado creo que también se llama así pero ella está lejos de Dios porque tienen idolatría en sus vidas Ruth fue valiente estas están haciendo plata haciendo plata no están interesadas en Dios hay gente que son religiosos imagino que que Ofra era bien religiosa pero su final el final de Ruth y el final de Ofra son extremamente diferentes piénselo y el fin del día tal vez como Ofra y su nieto o bisnieto creo que es Goliat tuvo que enfrentarse con el nieto o bisnieto de Ruth David y quien ganó ya lo saben ya lo saben el anti-mesías se vino a presentar eventualmente va a venir uno pretendiendo ser el mismo anti-mesías que murió dos mil años atrás el eterno lo permitió para darnos libre el vedrillo este futuro pretendiente anti-mesías que es Gog de Magog va a hacer creer a la gente que es Jesús y va a engañar a muchos pero todos ellos van a ser eliminados lo dice Zacarías 14 que te lo dice que se van a despellejar frente de Dios se lo promete y lo vamos a enterrar te lo dice Ezequiel 39 lo vamos a enterrar pero Dios no quiere que nadie perezca quiere que todos tengan fe en el uno ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de donde están viendo díganos como le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la Biblia estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con sus comentarios donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal hazle me gusta al video compártenos en su grupo únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea el que aprende la Biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 ese es el único camino verdad al padre no hay otro no hay otro fe primero en el creador luego se demuestra con actos con los mandamientos que nos tocan como hombre como mujer como judío y no judío pero tenemos que primero actuar en fe y como Ruth dijo tu Dios va a ser mi Dios y uno comienza su vida de fe de nuevo ser judío no te trae salvación si es el requerimiento que tú necesitas para vivir tu expresión que el eterno te dio a ti hay gente que necesita ser judío debíenselo ahí está el proceso tenemos videos sobre la conversión en este canal búscalos pero ser judío no te hace mejor ni tampoco te salva tener fe en el creador es que te salva vivir tu expresión los mandamientos que te tocan como judío y veneno eso es lo que te demuestra tu fe auténtica Ruth una mujer de Dios una heroína de la Biblia que dijo adiós a Yonara a su pasado y se aferró al camino del pueblo israel la Torah tú también puedes comparte este video a todas las mujeres que están buscando de Dios a todas aquellas que han sido engañadas por idolatría avancemos este trabajo llevemos luz a todos los lugares oscuros Shalom Aleja en Kortub ¡Gracias!